¡Suscríbete al canal! 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 Más con izquierda de 1 Más larga se cierra a fondo Ciego con izquierda de 1 Por adentro Ciego con izquierda de 1 Por adentro Para Derecha Fondo A Y ciego Fondo y derecha a fondo Ciego fondo y derecha a fondo 60 izquierda de 1 110 Y 110 Palo de Navidad Y queda de 1 más C 40 derecha de 1 Menos A los 40 derecha de 1 menos, 40 más, 40, derecha, fondo, ras, ciego, fondo, 60, 60, derecha, fondo, con izquierda, fondo, A, derecha, fondo, con izquierda, fondo, A, 60, izquierda, fondo, 100, a los 100, derecha, 1, muy, muy rápida, 1, muy, muy rápida, 100, 100, 100, ciego, fondo, 50, derecha, fondo, 300, 100, derecha, fondo, 300, ciego, fondo, por en medio, para izquierda, fondo, y ojo a la bajada, 120, se movió aquí, 120, izquierda de 1, muy rápida, por adentro, izquierda de 1, ahí abajo, muy rápida, por adentro, 120, izquierda de 1, sale fondo al toque, 400, 400, 400, ciego, con izquierda de 1, rápida, empóquenlo, árbol, y 200, ciego, con izquierda de 1, rápida, empóquenlo, árbol, y 200, a los 200, lomo, fondo, por izquierda, ras, y 350, 350, derecha, 2 más, derecha, 2 más, a la vez, 2 más, sale fondo al toque, 150, 150, ciego, con izquierda de 1, rápida, ciego, con izquierda de 1, rápida, para derecha de 1, rápida, ras, derecha de 1, rápida, ras, 200, 200, izquierda de 1 más, para derecha, fondo, larga, para derecha, fondo, larga, ciego, con izquierda, fondo, con fe, 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 100, 100, Derecha de uno más, se cierra tarde Derecha de uno más, se cierra tarde Y sesenta Sesenta, arriba, tengo derecha de uno Arriba, derecha de uno Y derecha, fondo Atento, engaña, cien, izquierda, dos más Frenada adentro, muy tarde Queda dos más, frenada adentro, muy tarde Ciento cincuenta Ciento cincuenta Izquierda de uno Allá arriba, izquierda de uno Cincuenta Cincuenta Derecha, fondo, larga Y treinta, derecha de uno Treinta, derecha de uno, con Izquierda, fondo, al fin, se cierra, fondo Y derecha, fondo Y derecha, fondo, ciento veinte Ciento veinte Izquierda de uno más, seis, cincuenta Izquierda de uno más, seis, cincuenta Derecha de uno más Derecha de uno más, trescientos Trescientos Ciego rápido, diez, derecha de uno más Juega de fondo y cien Ciego rápido y diez Derecha de uno más Juega de fondo y cien A los cien Izquierda de uno A los cien, izquierda de uno Sale fondo al toque Es de uno Para Izquierda de fondo Larga con fe Izquierda de fondo Larga con fe Y ruta por izquierda Arras para ciego con derecha de uno Muy rápida, muy tarde Ciego con derecha de uno Muy rápida, muy tarde Y izquierda de uno Se cierra uno menos De uno se cierra uno menos Cuarenta Derecha de uno más A Y derecha de uno, sí Y baja, izquierda de uno Se cierra Y baja, izquierda de uno Se cierra Y en el paradero Ciego, fondo por el medio Doscientos Doscientos Izquierda de uno Sale fondo al toque Izquierda de uno Sale fondo al toque Para Ciego Fondo Cien Cien Ciego, largo Fondo por el medio Con fe Y ochenta Vamos a ochenta Sigo fondo por el medio Y sesenta Se ve derecha de uno más Se ve derecha de uno más Ciego Veinte Derecha de uno Ciego veinte Derecha de uno Sale fondo al toque C Y izquierda de uno más Sale al fondo al toque C Y izquierda de uno más Ciento cincuenta Ciego fondo Poquito por izquierda Trescientos Fin Stop